Solidero Latino TV Bueno, pues antes que nada, escúcheme con atención del público Quiero agradecer de antemano el apoyo de toda la gente que incondicional Está presente aquí con nosotros Las indicaciones es que esto se va a llevar a cabo de una manera sana Por favor, la gente que esté en el baile de Nadia Le va a poder, de una u otra forma, molestar si está bailando El único problema es que no se puede consumir bebidas alcohólicas Si a alguien se le sorprende ya no es asunto de nosotros, ¿ok? Por todos los lados va a haber seguridad Ellos, las autoridades nos van a permitir que se diviertan ustedes Siempre y cuando, pues cumplan con lo que le estamos diciendo, ¿ok? Buenas tardes, vamos a comenzar y de aquí, de aquí hasta que se acabe el permiso Y el permiso se acaba en punto de las 8 con 30 de la noche Gracias, diviértanse para ustedes Así es que vamos a bailar a una silla, vamos a tocar con ganas Vamos a bailar y vamos a demostrar a las autoridades Que las tradiciones se deben de preservar con orden Con respeto y con muchas ganas de divertirse Así es que, vamos a darle Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV Vámonos a bailar El tema se llama La Reina de Cundia Es un tema que ya traspasó fronteras Ya se habla de él en Colombia Ya se habla de él en Perú Ya se habla de este tema en Chile, señor Sudamérica Un homenaje al rebelde del acordeón Centro Piña Para ustedes, dice así Dedicado para todos los clubes de baile Que van a demostrar cómo se baila la cumbia Con estas cámaras que nos están filmando Los youtubers más famosos En esta tarde presentes Proyecto Sonidero Fercho Colonia La Presa Las Viquis Locas Colonia Álvaro Obregón Y güey, 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 güey ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para el maestro Celso Piña Para el maestro Celso Piña El auténtico rebelde del acordeón ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para Cualaca, el Pitonas, el Primo Julio El niño David San Juan La Raza Para la amiga Maribel Samarripa Y su cruz Su castigo de Dios Su castigo de Dios Llamado el Pitonas ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para el destructor Egrince Janssen ¡Cumbia! ¡Cumbia! Reina de Cumbias ¡Cumbia! Ahí está, le enviamos un saludo para el famoso Ricky, de parte de su crío, ya nos estamos enseñando a ser cabrón Andrea Ale, del pequeño Matías Colombia, los jóvenes Cumbia, se llama la reina de Cumbia, cumbia de mi región, cumbia reina de Cumbia, cumbia de mi región Oye, pero qué pinche sabor, Aza para el Gato, el Cuellar, para Colonsito, Club La Botella Aza para Quillo y la Conejita, Boxi, Boxi Alex, Latino Aza para Fanny, Benina, Lini, Luis Toda la banda de Tulpera Bueno, señoras y señores, estamos demostrando una tarde con mucho orden, gracias Quiero saludar a las ánimas y la banda, pasemos La reina de Cumbia, cumbia de mi región Aza para la famosa cheta de Patraco La reina de Cumbia, reina de Cumbia Cumbia de mi región Aza para Chilacas, Mexe, todo el barrio Cañas Toda la banda de Santo Domingo, Don Yolacán Cumbia de mi región Cumbia, reina de Cumbia Cumbia, reina de Cumbia Aza para Barrales, Santa María de la Rivera Así que se sienta Se llama la reina de Cumbia 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 Ahí va el morrito Cumbia 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 De mi región La niña que baila bonito Cumbia Son de los sueños que ven Cumbia 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 La niña que baila bonito La niña que baila bonito Cumbia Cumbia Imperio Cumbia Hay nomás sabor Cumbia Reina de Cumbia Aquí les habla el grande de mi región Cumbia Mejor conocido como el talento de televisión Cumbia de mi región La banda está viniendo, trocachito La banda está viniendo Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Hace pa' ya, piche No te apetece el único hombre que tenemos, cabrón La mafia de la salsa Se llama Se llama Para mi amigo Miguel, el cañerón de Patambal La lengua, colonia del gas Vecinos de sonido Cumbia, reina de cumbia La lengua, reina de cumbia